Gracias, buenos días. Acá en Maracaibo, Polimaracaibo, efectuó la detención de cinco miembros de una banda y lograron desarticular a la banda los menores que atracaba a los choferes que se paraban en los semáforos en plena avenida Guajira. También capturaron a otros dos delincuentes que tripulando una moto tipo paseo, también estaban asaltando a mujeres en plena calle. Es el informe que tenemos desde el estado Zulia a esta hora.